Llegué del otro lado del mundo, me fui del pueblo muy joven con 20 años. El único sueño que tenía ahí era ser uno de los mejores en mi posición. Cuando llegué a Tumba me encontré un hincha que me habló, hablaba español y me dijo que tenía los ojos del pavo. Yo me puse esta camiseta con mucho orgullo, la gente me ayudó mucho como si fuera un jugador nacido en las academias, me ayudó siempre. Ahora estoy en otra posición e intentaré darle lo mejor de mí. Yo esperaba esta oportunidad, quiero un pavo con pasión y con fuerza, que mejore día a día, con un fútbol de ataque, con mucho sacrificio y con mucha fuerza. Ahora comienzo, soy Pablo García. ¡Gracias!